En la pista, lote número 54, son 12 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.660 kilos, su promedio para cada uno es de 222 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesados a las 7 y 7 de la mañana, lote número 54.